Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. Chica da Silva es una telenovela brasileña producida por Rede Manchete, ahora Rede TV, protagonizada por Thais Araujo y Víctor Wagner. Con la participación antagónica de Driva Moraes. Esta telenovela está inspirada en la vida de Chica da Silva, una de las mujeres más célebres de Brasil, que fue una esclava liberta que vivió a mediados del siglo XVIII en el pueblo del Tijuco. Fue concubina del comendador de turno con quien tuvo 13 hijos y se convirtió en la persona más rica y poderosa de la región. La novela consta de 231 capítulos, fue transmitida en Brasil en el año 1996 y posteriormente es exportada y retransmitida al mundo desde esa fecha, teniendo gran acogida en lugares tan lejanos como África. Es considerada una de las novelas más famosas sobre la esclavitud junto a la esclava Isaura. Su transmisión desató polémica por crudas escenas de desnudez y violencia. Resumidamente, la trama se desarrolla en el siglo XVIII en el Tijuco, cuando todavía Brasil era colonia de Portugal. La esclava chica se volvió reina gracias a su encanto natural femenino y astucia, escandalizando la sociedad prejuiciosa, racista e hipócrita de la época. La historia es narrada con momentos tanto cómicos como dramáticos y eróticos, siendo esta mezcla bastante acertada para atraer público a las tramas sociales que son el fondo de las historias transcurridas en el Tijuco. Así podremos apreciar violaciones a los derechos humanos en época de esclavitud y machismo, entre otros males sociales que persisten en la actualidad, todo esto ambientado en un siglo que se resiste a los cambios sociales que se estaban produciendo. La historia se desarrolla en el siglo XVIII bajo el reinado de José I de Portugal. El pueblo de Tijuco, enclavado en Minas Gerais, vive la fiebre de la recolección de diamantes que son enviados a enriquecer la corona portuguesa. Allí vive el hombre más importante de Brasil, el comendador Felisberto Caldeira de Abrantes, encargado por el rey del manejo de las minas de diamantes del Tijuco. Cuando el comendador decide vender a su esclava María junto con su hija Chica a un burdel, Chica decide vengarse robándole un baúl de diamantes que le correspondía a la corona portuguesa. El plan ejecutado por Chica, con la complicidad del negro Quiloa, quien está enamorado de ella, termina por arruinar a sus señores que son enviados a la prisión en Portugal. Con la fortuna en mano y para no levantar sospechas, Chica y Quiloa deciden enterrar el baúl para que más tarde tuvieran dinero suficiente para comprar sus cartas de libertad. Con la desgracia de la familia del comendador, Quiloa huye para un quilombo donde más adelante se convertirá en líder de los esclavos fugitivos, mientras Chica es vendida al sargento mayor Tomás Cabral. Su nueva ama es la histérica Violante Cabral, hija del sargento Cabral. En la casa del sargento, Chica conoce al nuevo comendador designado por el rey, Joao Fernández de Oliveira, comprometido en matrimonio con Violante. El comendador se encanta al ver por primera vez a la esclava. En la fiesta de compromiso de Violante y el comendador, el sargento sumergido en la felicidad de poder casar a su hija, le incita al comendador a pedir lo que quisiera como regalo, a lo que éste le responde que quiere a Chica. La esclava es enviada al comendador pero se niega a dormir con él. Eso despierta aún más la pasión de Joao, que conmovido por la belleza de Chica, decide esperar que ella misma lo busque. Después de su primera noche de amor y de muchas discusiones con Violante, el comendador rompe el compromiso con su prometida y decide admitir su pasión por Chica en público y le da su carta de libertad, desafiando todas las normas sociales de la época y convierte a la esclava en su concubina oficial, asumiendo públicamente su relación y la llena de riquezas. Triunfante, Chica se mostrará orgullosa, vengativa y vivirá como toda una verdadera reina. En su nueva posición se involucrará como benefactora en la vida de muchos personajes del Tijuco, especialmente en la historia de amor de Martín Caldeira y María Dolores. Por esos motivos se ganará muchos enemigos, encabezados por la despechada Violante. En forma paralela, el comendador luchará por detener el contrabando de diamantes que involucra a las más altas autoridades políticas de la región que constantemente buscarán arruinar la reputación del comendador ante el rey de Portugal, lo que finalmente logran por conseguir y Joao Fernández es obligado por el rey a retornar a Portugal a rendir cuentas de su gestión. Chica se queda en el Tijuco y es acusada de brujería por intrigas de Violante y secundada por los enemigos del comendador. Es apresada y condenada a la auquera por la inquisición, a pesar que les entregó como soborno la fortuna de diamantes que ella tenía escondida. Para liberar a Chica, el comendador acepta casarse con Violante, ya que esa es la condición de Violante para retirar las acusaciones en contra de Chica. Después de liberar la chica, Violante viaja a Portugal donde contrae matrimonio con el comendador Joao Fernández. Pero inmediatamente después de la ceremonia, este jura que nunca hará vida conyugal con ella y la encierra en su castillo, ejerciendo el poder que la ley le otorga como su esposo. A raíz del encierro, violante, comienza a vivir su peor castigo y a perder la razón. Mientras tanto, el comendador vuelve a Brasil a encontrarse con Chica y a despedirse para siempre de ella, pues el rey lo ha destituido de su cargo de comendador, ordenándole quedarse en Portugal. Finalmente, Chica se queda en Brasil con los dos hijos que tuvo con Joao Fernández, criados con lujo, dinero y educación. Chica da Silva fue exhibida en la TBI Portugal en 1997 y más tarde, en 2003, reexhibida en el difunto canal de cable Go de Portugal. Tuvo gran éxito en el exterior, siendo transmitida en varios países como Chile en 1999, donde fue líder absoluta. República Dominicana exhibió la novela cuatro veces con gran éxito. Angola, donde Thais Araujo fue recibida con honras de jefe de estado a causa del éxito de la trama. Otros países como Venezuela, Ecuador, Rusia, Colombia, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, Paraguay, Perú, Guatemala, Japón, Argentina y otros transmitieron la telenovela con altos niveles de audiencia. En Estados Unidos fue todo un éxito al ser exhibida por la cadena Telemundo. Thais Araujo fue contratada por Telemundo por un año para promover la novela y participó en un reality show de la cadena. Tras el éxito de la telenovela en Colombia, Thais Araujo hizo una participación especial en el también éxito colombiano Yo Soy Betty La Fea. En 2009 fue emitida por segunda vez en forma completa y sin censura en Argentina por Canal 9, obteniendo altos niveles de audiencia marcando 9,3 puntos de rating en su capítulo final. Fue transmitida por segunda vez en Perú por el canal Red Global logrando una vez más altos niveles de audiencia y en Venezuela por tercera vez en esta ocasión por Canal 12 ubicándose entre los tres programas más vistos en ese canal. Desde el 9 de abril de 2012 volvió a Perú de la mano de Panamericana y una vez más con buenos niveles de audiencia. Chica se transmitió en Colombia en 2009 por segunda vez en el canal local privado de Bogotá City TV de lunes a viernes de 10 y 45 a 11 y 45 pm sin censura, obteniendo buenos índices de audiencia para este canal. En 2018 se transmitió en Canal 5 para Visión de Paraguay. En Venezuela, Ecuador, Honduras, Chile y Perú volvió a ser retransmitida. La química entre Chica y el comendador fue uno de los factores principales que le dieron el éxito a esta historia. Uno de los personajes más queridos por el público fue el de José María, un homosexual que le aportó un toque de comedia a la trama y logró enamorar al público. Chica arrasó en los premios Trofeo Impresa en 1998 con 28 nominaciones de las cuales se llevó 21 premios. En los premios Minja Novela en 1999 fue nominada en 26 categorías de las cuales también arrasó llevándose 21 premios. Chica da Silva es sin duda una de esas producciones que son recordadas con gran cariño por el público y que es inevitable no sentir nostalgia al recordar una de las telenovelas más exitosas de Brasil. No te pierdas un próximo video en el recorrido por el tiempo de las telenovelas. Recuerda regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones. Gracias.